Mantra Producciones presenta Y creo que a veces La decisión de Empezar pasa por la elección De qué profesional Qué maestro de Reiki Qué cosas a observar Desde tu lugar sería bueno que pudieras decirnos Bueno, qué es esto de empezar Iniciarse en Reiki Y por qué tu propuesta Por qué de alguna manera acercarse a vos Para empezar este camino Seguro, bueno, un poco Muchas de las personas que llaman Para preguntar acerca de Reiki Lo que primero inducen que Antes de comenzar Reiki Tienen que saber cosas Acerca de algún sistema religioso O sea, vinculan al Reiki A una especie de sistema de creencias Y la respuesta es no El Reiki no está vinculado A ningún sistema de creencias Podés mantener tu religión actual Podés seguir siendo creyente Que el Reiki no tiene ninguna conexión Con la religión o el sistema de creencias Que estés hoy por hoy practicando Ese es el primer, digamos, punto de aclaración Si alguna persona quiere avanzar con la técnica El segundo punto de cuestionamiento es ¿Cuánto tiempo dura un curso? Sí En mi caso los cursos duran una jornada ¿Y por qué? La realidad es que uno en un curso Lo que hace es brindarle todas las herramientas al alumno Para que luego las tenga que desarrollar Obviamente uno no termina el curso Y luego te cambia el mundo Sino todo lo contrario Te vas a sentir mucho más preparado Y con las herramientas Que vas a tener que utilizar justamente Para cambiar los aspectos de tu vida Que tenés que cambiar Bien O sea que, digamos Estás hablando de un proceso Exactamente Que se empieza a dar a partir de la iniciación Exactamente Cada curso de Reiki incluye una iniciación o sintonización La sintonización lo que hace es Abrirte a la energía universal Que seas canal de la energía universal Del nivel que estuvieses cursando Claro Y lo que la persona tiene que tener en cuenta Es que no necesita ningún conocimiento previo Ni habilidad específica para comenzar Reiki Bien Y que tampoco necesita estar bien Sino justamente cuando uno está en los procesos Por ejemplo de baja autoestima En procesos depresivos En momentos emocionales negativos Es el momento justamente que tiene que buscar el cambio, ¿no? Bien Y personas con problemas de salud también Digamos, el iniciarse en Reiki Los favorece mucho Sí, totalmente Marta Porque lo más importante es que tengas la intención De cambiar algo en tu vida Yo justamente un poco de acá Trayendo a colación O respondiendo más ampliamente tu primer pregunta El por qué elegirme a mí quizás Va de mano de que yo los cursos los manejo Con grupos reducidos Hasta 10 personas Las personas que vienen a aprender Mejor dicho Las personas vienen a aprender A querer cambiar algo Muchas veces en cursos numerosos Tenés a 20 personas 10 vienen a pasar el tiempo Y perjudican a las otras 10 Que realmente quieren Tomar el timón de su vida ¿No? Como yo le digo Las personas que en algún momento Se hayan iniciado ¿Pueden volver a iniciarse? Si lo olvidaron ¿Cómo se hace una persona Que por ahí te está escuchando ahora Y siente que Ya hizo un primer nivel hace años? Sí No pasa con mis alumnos Porque obviamente yo estoy muy seguro Y confiado Que los he sintonizado bien Pero puede pasar Que muchas personas No sintonizan bien a sus alumnos Y necesitan No se sienten inseguros Principalmente Lo que empezás a sentir O a experimentar Es una sensación de inseguridad Si fuiste mal sintonizado Sí Entonces en ese caso Sí es necesario Volver a sintonizar a las personas ¿No? Bien Mario Tenés un primer nivel Para comenzar este camino Como bien decías hace un rato Este sábado 7 de marzo A las 10 de la mañana De 10 a 15 horas ¿Cómo sigue después? ¿No? Porque a veces da como un miedo Decir bueno Mi inicio Recibo mi certificado Aprendo los símbolos Que tenga que aprender En fin Aprendo Y después Porque por ahí pueden surgir dudas ¿No? De cómo canalizarlas Que se yo Cómo se trata De determinado tipo de personas O casos Bueno un poco Lo que más valoro yo Es justamente lo que vos decís Es el postcurso Ahí está Creo que el curso comienza Cuando termina la jornada En la escuela Y la realidad es que Valoro mucho la comunicación Me mantengo en contacto Permanente con mis alumnos Vía telefónica O vía mail La idea es mantener justamente La confianza En lo que han aprendido ¿No? En el curso practicamos Todas las técnicas Igual como si la estuviesen Haciendo en su casa Yo no dejo nada pasar Con los mismos tiempos Eso es un poco De las cosas Que yo enfatizo mucho En el curso Muy poca teoría Porque van a tener Un manual Con toda la parte Teórica y práctica Pero a la gente Lo que más le interesa Es aprender A realizar los ejercicios Entonces en los cursos Los realizamos De la misma manera Que lo estuvieses haciendo En tu casa En tu lugar de estudio En tu trabajo Bien La continuidad Es lo que más valoro Y justamente Pueden ser Que aparezcan dudas Para eso también Tenemos clases prácticas O intercambios De reiki Los días sábados De 15, 30 17 horas En la escuela Bien O sea que cualquier duda Que surgiera Una vez que uno Ya hizo ese primer nivel Tiene donde canalizarlas Y bueno Totalmente Buenísimo Bueno entonces repetimos El sábado 7 de marzo A las 10 de la mañana De 10 a 15 Está este primer nivel Pero a la tarde Vas a dar Un seminario De primero y segundo Nivel de reiki De Jinkei Do O sea es un sistema De reiki Jinkei Do Es un sistema Diferente al sistema Usui Que es por donde Las personas deben iniciarse Es un sistema Un poco más Integral En lo que hace A tratar Específicamente Lo que es La energía De la compasión O sea cuando uno Hace Jinkei Do Se hace más bueno Todo se torna muy bello ¿En serio? Claro Por la energía Que transmite uno Está enfocada mucho En el cuarto chakra En el chakra del corazón ¿No? Entonces cuando uno Hace Jinkei Do Es como que Le cambia Un poco la forma De ver El entorno Principalmente No ve las cosas Con mucho más Compasión ¿Cuál es la procedencia De Jinkei Do Mario? Sigue siendo La misma De Mikado Usui Como fundador Del método de reiki Nada más que bueno Él con sus estudios Y con la evolución Del método de reiki Budo Que es como empezó Después de Budo Nace Jinkei Do ¿No? Pero siempre fue desarrollado Por Usui Y por sus alumnos ¿Se puede decir Que es una derivación De reiki Jinkei Do? Totalmente Es una de las ramas De reiki Totalmente Digamos Firmes ¿No? Porque en reiki Podés encontrar A muchas ramas Que realmente No son las Digamos Las ramas De origen De reiki Bien Y Jinkei Do Atiende especialmente Todo este chakra Del corazón Claro El tratamiento Específicamente Del aura Lo que hacemos Con Jinkei Do Es tratar el aura De las personas Aparte de imponer Las manos Como es habitual Con reiki Usui tradicional ¿Y se hace Jinkei Do En camilla También? Se hace en camilla O sentado Y lo que hace Jinkei Do También es tratar Ciertos puntos energéticos Que no se tratan Con Usui Lo que hace Que la energía Sea más efectiva Que un tratamiento Sea mucho más efectivo En Jinkei Do Que no quiere decir Que el otro No sea muy bueno Sino que es Otra forma De utilizar la energía Claro Es la misma herramienta Aplicada Para una problemática Puntual Exactamente Eso la persona No lo decide Cuando quiere hacer Cuando va a recibir Una persona Una sesión No viene y te dice Yo quiero una sesión De Jinkei Do No totalmente Eso lo definís vos Exactamente O sea que El reikista Tiene siempre La oportunidad De utilizar Más recursos Que ofrece Reiki Para poder aplicarlos Al momento De la situación Que vive Totalmente Bárbaro Mario Bueno entonces Si hay que tener Base de reiki Para hacer Si yo recomiendo Hacer segundo nivel De reiki Para luego pasar A Shinkei Do A Shinkei Do Gracias.